¿Están listos para reír? ¡Ay, mi perrito! ¡Dije! ¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! ¿Saben? El señor Burns es tan tacaño... ¿Qué? Digo, el señor Burns es tan anciano... ¿Cómo se atreve? Duro público. Mejor me voy a lo grande. He aquí una invitación del señor Burns, que tal vez les parecerá un poco cachetón. ¿Una? ¡Soy el señor Burns! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla! ¡Hagan esto, háganlo otro! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Soy Burns! ¡Bla, bla, bla! ¡Destruyan! ¡Ay, mi perro! ¡Burns! ¡Bla, bla, bla! ¡Oh!